4 o 6 minutos, a veces ocurren cosas, mire perdón, oígame esto, hay una convocatoria para las 7 de esta tarde, Pedro, Pedro, hay una convocatoria para las 7 de esta tarde, marcha encendido de velas, punto de partida y esplanada frontal de la biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hoy lunes, los grupos GEI, Grupo Estudiantil Independiente, la Juventud Duarte, ay Dios mío Duarte, Unidos Podemos y Renacer Estudiantil Dominicano, yo lo vi, yo lo vi, pensé que era para reclamar justicia por los estudiantes estafados y que fueron hechos prisioneros en Nueva York y tratados como delincuentes, si es para exigir que se haga justicia por el asesinato de Junior Ramírez, exige, afirma que la corrupción fue el móvil, esta actividad tiene como objetivo protestar por los altos niveles de inseguridad y para exigir el esclarecimiento inmediato del brutal asesinato de Junior Ramírez, nosotros estamos reclamando también, hay mucha gente reclamando, la hija de Junior Ramírez estaba ayer en la rueda de prensa, hoy estaba reclamando, dijo que confía en la justicia, ella... Ella ha colaborado bastante. Ella ha colaborado y dijo que confía en la justicia, entonces esa es la sangre que está hablando, es decir, la sangre ha colaborado, mantiene la exigencia, pero en principio confía en la autoridad porque hasta ahora no ha habido elementos para dudar. No hay cuestionamiento a la autoridad. No puede hablar, al principio del programa hablamos del tratamiento de la nota, ¿verdad?, el documento, pero no hay elementos para usted dudar hasta el momento que haya una voluntad de torcer o lo que fuera. Entonces, ella dice, yo confío, porque hay que hacer, afectar la docencia que termina a las 10 de la noche en la universidad para, encendido de vela y marcha interna, que si es a las 7, afecta la docencia desde las 6, se meten 2 o 3 tigres, delincuentes, y se fastidia todo, y vuelven los estudiantes de la universidad autónoma a perder docencia en una situación donde ellos nada pueden hacer. Que lo reclamen, que emita un documento, en eso el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, estuvo en la rueda ayer, lo vio en televisión al amigo camarada Antonio Medina, y está reclamando, ¿verdad?, diciendo, vamos a estar pendientes, y el rector también. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, acompañar a la autoridad de la acción. No hay otra. Usted hace mucho daño cuando paraliza la docencia para decir que, para reclamar, que se haga justicia, haga el reclamo, hágalo, eso es importante, pero no detenga la docencia. Yo creo que los estudiantes de la UAS, y en sentido general, el liderazgo de la UAS, deberán hacer un esfuerzo de creatividad para plantearse un cambio en los métodos que han venido utilizando en las últimas décadas, que en mi opinión no ha funcionado, y debería ser, y debería ser que la familia de la conciencia que representa la UAS como principal academia de la República Dominicana, debería, en alguna medida, trazar algún ejemplo de cómo hacer las cosas. Retomamos más prácticas. Vamos a seguir con el tema. Tenemos al Pidio Báez. El Pidio Báez, en la línea número 2, el Pidio. Diputado, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde, El Pidio. Encantadísimo, gracias por este contacto. El Pidio, ustedes están hoy en una reunión, los diputados de la circuncrición número 3, con la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Mardonado. En este tipo de encuentros, ¿qué se busca? Porque, ¿qué rol juega la Cámara de Diputados en este bajar al pueblo que tienen ustedes de ahora? Mira, el hecho de que la Cámara de Diputados esté desplazando a cada municipio, a cada circuncrición, tiene el propósito de acercar la Cámara a la población, de escuchar las necesidades, de escuchar las preocupaciones. hacer un acercamiento para que la gente sienta que los legisladores son verdaderas y realmente sus representantes. Esta es una labor muy importante porque no solamente vamos a escuchar inquietudes que pueden ser traducidas en leyes y resoluciones, sino que también vamos a canalizar las denuncias, las quejas, las peticiones, hacia el Poder Ejecutivo y hacia los ayuntamientos, con el objetivo de que se agilicen las respuestas de la población. ¿Y hay algún mecanismo, el Pibio, para llevar a la autoridad del Ejecutivo esas demandas de la comunidad? Claro que sí. ¿Hay mecanismos? Claro que sí. El presidente de la Cámara conversó con el presidente de la República y le explicó de esta iniciativa y entonces el presidente le dio el listo bueno y le dijo que sí, que cuente con el respaldo del gobierno para dar respuesta a las demandas que en estos encuentros se le estén planteando a los legisladores. Ok. Pero además, en el caso de esa demarcación de ustedes, ¿esta demarcación es la que tiene la ciudad sanitaria, el teleférico, todo esto? Es una inversión impresionante la que tiene el gobierno en esta zona. Pero además, se está invirtiendo a través del acueducto en una planta para tratar las aguas residuales, que es el agua que cae en el río Osama y el río Isabela, que es una forma de descontaminar el río. Y también se está construyendo, ya se comenzó a trabajar en el tema de la nueva barquita, de la nueva... Del Santo Domingo Sabio. Domingo Sabio. Y se están desarrollando otras inversiones importantes en toda la zona. Ya los barcos que servían de guasadero ya fueron retirados. Y hay todo un... ...dañar el río y para ir recuperando la zona. Bueno, pues... El pido, el pido, yo percibo, habla Luis José Chávez, que a pesar de que los legisladores representan una fracción importante de un poder del Estado, porque ciertamente el Congreso es uno de los poderes principales del Estado Dominicano, a pesar de eso, uno siente que no tienen suficiente peso, que no tienen suficiente capacidad de presión para imponer temas de agenda importantes para las comunidades que representan. Por ejemplo, aquí hay comunidades que tienen problemas, cito un caso específico, el malecón de Nahua, alrededor de casi 10 años, que se inicia un proyecto importante para esa comunidad. No solo porque representa, vamos a decir, que un mecanismo para estimular el desarrollo turístico de esas provincias, sino también porque representa un elemento de seguridad fundamental, porque todo el mundo sabe que, todo el mundo sabe que ese muro, que ese malecón no es solamente un malecón, sino también un muro de contención de la embestida del mar en una zona que tiene un nivel, que tiene un nivel por debajo justamente, que tiene el territorio tiene un nivel por debajo del nivel del mar, ¿no? Eso es un tema importante. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la presa de Montegrande. ¿Cuánto tiempo tienen las comunidades del suroeste reclamando una obra fundamental para el desarrollo de esa región? Y uno siente como que los legisladores, independientemente de que de vez en cuando hacen una proclama y vuelven a reclamar que se les ponga atención, pero como que no tienen capacidad para decirle al gobierno, nosotros vamos a hacer esto o lo otro para que el gobierno cumpla un compromiso tantas veces asumido frente a esa zona. Mira, a mí me gustaría invitarte a las discusiones que nosotros hacemos cuando llegue el presupuesto. Muchas de esas obras han sido presupuestadas y no han sido ejecutadas. Y cuando llega el presupuesto a nuestro ámbito, que es el Congreso, nosotros presionamos, discutimos, negociamos, logramos avéndum, logramos obras. En realidad, esas obras ya debieron haber sido terminadas. Lo que pasa es que los gobiernos también tienen limitaciones presupuestarias y tienen problemas financieros. Porque los gobiernos, aunque quisieran hacer todas las obras que se les piden, sin embargo, tienen limitaciones en términos de recursos. Esa es la realidad. Ahora bien, yo lo que creo es que todo el liderazgo congresional, senadores y diputados, tienen que trabajar más con sus comunidades para aumentar el nivel de presión. Tú sabes que este es un Estado presidencialista, un gobierno presidencialista, en donde el Poder Ejecutivo tiene demasiado poder, demasiada influencia. Y los legisladores podemos hacer resoluciones, podemos pedir cosas, pero en la medida en que tengamos mayor interacción con las organizaciones de base y con los sectores de nuestras comunidades, muchas cosas pueden resolverse mucho más rápido. Corrígeme una cosa, Elpidio. Yo de las cosas positivas que veo en esta accionar que ha definido la administración, Maldonado, al frente de la Cámara de Diputados, es que acerca al elector del elegido. ¿Por qué esa distancia que hay, abismal, que luce insalvable, entre el elector y el elegido, hay que buscarle un mecanismo para salvarla? Porque la poca credibilidad de la gente con su liderazgo es fruto de esa distancia, que solamente se juntan el día en que el soberano es soberano, el día de las elecciones. Y a veces hacer una huelga en una comunidad y tirar piedra y quemar goma tiene más efecto que el rol que juegan los legisladores, los representantes de esas comunidades. Los representantes. Mira, no es tan así la cosa, porque la mayoría de los legisladores sí tienen un vínculo con sus comunidades. Lo que pasa es que el nivel de respuesta del Ejecutivo frente a los problemas no es el deseable. Nosotros desearíamos que las respuestas a nuestras demandas, a nuestras denuncias, sean más rápidas, sean con más prontitud, para entonces generar ese nivel de credibilidad que necesitamos como Congreso de la República. Y que termina fortaleciendo a los partidos políticos también. Claro que sí. Así es. Bueno, pues gracias al pidio. Esperamos que le vaya bien y que cumpla con los cometidos esta iniciativa de Rubén Mardonado. Saludos al presidente. Saludos al presidente. Dile que el ciclón, nosotros entendimos que él suspendiera el encuentro con nosotros en este espacio cuando llegó el ciclón, pero que no se aproxima ningún otro por ahora. La impresión es que él lo está haciendo bien. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Oye, pues... Sí, está trabajando bien. Si lo dice Luis José, yo le creo, ¿eh? Gracias al pidio. Qué bueno. El pidio es diputado, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Cuéntenos. Compañeros, yo quiero que ustedes me permitan... Está permitido, de entrada. ...desahogarme en este escenario. Venezuela, Pedro. Ven, ven, que este tema te interesa. Ok. Déjate de estar charlatán aquí. Ven a trabajar, que para eso te paga Antonio. Y muy bien. Y muy bien. Qué maldito desastre es de esta oposición en Venezuela. ¿Ustedes recuerdan que yo dije aquí que no estaba de acuerdo con que la oposición participara de esas elecciones? Sí, lo recuerdo. Sí. Miren ahí el fracaso. Están legitimando... Le legitimaron. ...un maldito gobierno tiránico. ¿Déspota? Una locura. Lo legitimaron. Yo quiero decirle a la oposición venezolana que ellos que están viniendo a República Dominicana a perder el tiempo con el tema de un diálogo que no va para ningún lado, que aprovechen y estudien cuando estén en República Dominicana la experiencia de la oposición dominicana. Histórica. Es un buen ejemplo, oíste. Solo que son escenarios muy diferentes. Sí, pero histórica. Porque la oposición se ha descalabrado aquí porque le ha dado su gana. No porque desde el gobierno le hayan impedido su crecimiento o que se hayan utilizado métodos anticonstitucionales para que el partido de gobierno permaneca en el poder de manera ininterrumpida. Lo que quiero resaltar es que, digno de estudio de la oposición dominicana, es que no han sido capaces de ponerse de acuerdo cuando las circunstancias le habilitan las oportunidades para sacar beneficio político. Exacto. Eso es lo que nos han sabido hacer. Tú lo ves ahora que salen juntos y que van junto a la junta, que van junto a qué sé qué. Mentira. Para las elecciones próximas no se reúnen. Todo el mundo es consulado. Esa es la oposición nuestra. Igual le pasó a ellos allá. No fueron capaces en la mesa de la unidad democrática ponerse de acuerdo si iban o no, de ir o no a las elecciones. Consecuencia, le ganó el gobierno. Y ahora, yo que creo que el gobierno tiene que haber empleado malas artes para ganar esas elecciones, porque no hay forma, no hay forma de que una diferencia, como decían las encuestas, de más de 25 puntos porcentuales entre gobierno y oposición, resulte que fue borrada. Y hoy el gobierno exhibe un triunfo en esas elecciones. Eso es inaceptable. Eso recuerda aquella famosa frase de Stalin. Lo importante no es quién vota ni a quién vota, sino quién cuenta los votos. Y el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, todo el mundo sabe a quién responde. Una dependencia del Palacio de Miraflores. Es un comité intermedio del Partido Venezolano Socialista Único. Eso es un intermedio. Ahí no hay duda de que no hay democracia, ni que se ejerce la administración de los procesos electorales con libertad y con purcritud. Ahí hay malas artes, la oposición tiene una derrota entre la costilla, y lo penoso de todo esto es que el pueblo venezolano va a tener que chuparse más maduro durante muchos años. Señores, como dicen en mi barrio, deme razón de la ley de partidos. ¿En qué quedó eso? No, pregúntale a tu amigo Victoria. ¿Dónde quedó eso? Pero con mucha responsabilidad el senador anunció que estaba archivándose. Con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Y tú me dijiste a mí aquí... Es un error grave. ...que iban a tomar para matar el tiempo. Me dijiste tú la ley electoral del régimen electoral. ¿Sí o no? Sí, tú sabes que, Dea, a propósito de esto, yo le expreso esa queja a Alfredo Pacheco, diciéndole que una comisión amplia, democrática, abierta, que había hecho un buen trabajo, terminó mal. Porque cuando Ariste Victoria ayer, según lo que consignaron los diarios, dice, bueno, vamos a tomar eso, vamos a dejar eso ahí en un ladito. Vamos a tomar la ley electoral. Y yo, bueno, una victoria, un esfuerzo importante, terminó en rotundo fracaso. Entonces, Pacheco me decía que originalmente, que eso está en los diarios, ellos hablaron de un tiempo para la ley de partidos y que luego irían a la ley electoral para someterla a las dos. Ay, pero es un arreglo extraordinario. Es Pacheco, pero es Pacheco que me dice eso. Pero, ¿Pacheco Solano o Solano Pacheco? No, 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 Pacheco Alfredo Vocero, el PRM. Ah. Por eso me gustaría el contacto con Pacheco, porque yo me le quejaba y le digo, Pacheco, pero ¿cómo es posible? No, es un error en la información. Ninguno de los dos lo quiere, ni la quiere el PRM, ni la quiere el PLD, esa es la realidad. No quieren regulación. Claro, por Dios, y menos en un proceso de definición, como están ambos partidos. Ustedes saben lo que es vender un sueño. ¿Qué es eso? Eso lo están vendiendo al país con la ley de partidos políticos. Un sueño eterno, porque a las cúpulas de los partidos no es verdad. No, pero como llamaba Victoria ayer. No es verdad, no es verdad. Que le van a poner, para que lo regule otro, lo que es de ellos. Eso es mentira. No, pero no es de ellos, ellos no tienen nada. Ellos entienden que sí. No, pero ellos no tienen nada. Bueno, pero ellos entienden que sí. Y a lo mejor es un crimen. Pero claro que es un crimen. Una irresponsabilidad. Pero los hechos hablan por sí solos, no es que yo me lo esté inventando, son los hechos. ¿Cuántos años tenemos discutiendo eso? Cuando creíamos que estábamos ya a la víspera de esa aprobación de un consenso, entonces viene el comité político, que es el que controla las dos cámaras prácticamente, y dice, ahora vamos a una consulta con juristas. Pero no se saben quiénes son los juristas. Nadie ha contactado a nadie. Ahora los juristas están todos mudos porque no opinan ninguno porque quieren que lo contraten. Óiganme qué vaina, qué país tenemos nosotros. No, pero eso tiene sentido. Tienen que contratarlo. Sí, está bien. Ellos van a hacer un servicio a un partido, como el Partido de la Liberación Dominicana, que maneja muchos recursos, no del gobierno, sino de su presupuesto propio asignado. El presidente de la Junta le dijo que haga una labor patriótica gratuita. Sí, está bien. Sí. Ay, hombre. Sí. Ajá, como la que hace el presidente de la Junta, ¿verdad? Él es patriota, él no cobra mensual allí. ¿Verdad? Yo soy un profesional. Si me contratan a una consultoría como periodista o en materia de estrategia de comunicación política, me hay que pagarme mi dinero. A menos que sea Ángela Costa, que es mi hermano. Pero es una consulta. Ustedes que decidan ir a una campaña, pero tienen que pagarme. Y lo propio pasa con esos juristas. Viven de eso. Una consulta constitucional, patriótica. Esa es la que le hacemos los periodistas y ellos no quieren hacerla porque lo van a contratar. No, pero vamos a hacer algo más serio y más responsable, entonces. A ver. Le propongo a la Comisión Bicameral que instrumente un expediente al Tribunal Constitucional en consulta. Tribunal, como en el año 2005 la Suprema Corte, la sala constitucional de la Suprema Corte emitió una cuestión de inconstitucionalidad respecto de esta ley. Y este contenido está ahora en la ley de partidos políticos. Pero hay una nueva constitución. ¿Cuál es su parecer? ¿El constitucional no da consulta? Sí, claro. Claro. El Congreso tiene un vínculo directo para conocer de la constitucionalidad de lo que se discute. Sí, claro. Sobre los tratados. Sí, claro. Control preventivo de los tratados, pero no de las leyes. Pueden enviárselo preventivamente. Control preventivo de los tratados. Claro, y se ha hecho, patrón. Y se ha hecho. Que lo hagan el ejercicio. El institucional se le envía para que diga sí o no. Y además ya Reinaldo les dijo, yo no sé por qué van a contratar juristas constitucionalistas. Ya Reinaldo les dijo, y Reinaldo es para mí la principal autoridad legislativa en materia constitucional. Pero claro. Si Reinaldo... Totalmente de acuerdo. Hay un mérito de Leónel Fernández en introducir la modificación, la nueva constitución del año 2010. Pero si Reinaldo no es el presidente de ese Senado, no se da esa constitución. Entonces, Reinaldo ya hizo un juicio. Concluyente. Concluyente. Dijo que no. No. Que no es vinculante lo del 2005 al caso actual. ¿Quién es mejor abogado constitucionalista, Leónel o Reinaldo? Reinaldo, hermano, por mucho. Pero no de aquí a Alequina, no. Claro. De aquí a Japón. Porque Reinaldo es... De aquí a Japón. Ha estado ya... No, que él no sabe nada de constitucionalidad. No, no, no. No está en un poquito el derecho de comunicación. Pero Reinaldo es escrito. No me lo... No me lo... Pero no lo digas así. Pero Reinaldo es escrito. Que salga de tu boca. Pero Reinaldo es escrito. Nadie está comparando a nadie. No, es que yo no me atrevo a compararlo. Pero es que no. Por razones diferentes a las tuyas. Ah, ¿por qué? Cambio y fuera, Mauricio.